Mirad lo que tengo aquí, todos esos montones son para poner nuevos y las leds son, todos esos paquetes son leds. Bienvenidos a Skin Club compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y por supuesto disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Bueno, boys, lo primero de todo ahora mismo en la descripción, estamos en directo, zona directos, tweets, porque vamos a estar de chill cambiando el fondo, mirad lo que tengo aquí. Todos esos montones son para poner nuevos y las leds son, todos esos paquetes son leds. Así que en directo de chill estamos ahí abajo, pero antes de eso, ¡Lavie! Chiquito, ¿cómo estamos? Muy bien. Ya está. La verdad es que intentable. Me encanta. Dale, vamos a darle. Chiquito, tres. ¿Qué vas a hacer ahí atrás? Vas a flipar, ya lo veré. Pero vas a llenar el mapa entero. Sí, tres. Va a aparecer globillos, ¿sabes? Uno. ¡Wow! Hacía muchísimo tiempo que no nos jugábamos. No me gustan los clavos, siempre pierdo. Los clavos de Cristo. Cañón. Bueno, lo de que los clavos siempre pierdes. Aquí. Tengo mis dudas. Hostia, el barco yo no sabía que se podía poner ahí. Ya se me empiezan a colar algunos. Ya se me empiezan a colar algunos. ¿Cuántos barcos cabrán, tío? No lo sé, pero acabo de poner uno bastante agradable. Vamos a mandar. Música bugueada. La música ya de este juego. O sea, ¿alguien me puede explicar? Porque se buguea la música, tío. Es increíble. Pregunto. Eso pagamos, tío. Es de locos. Hostia, el mapa tiene su cosa, ¿eh? Estoy lleno con la duda. A mí me gusta. Bueno, me centro en lo que tengo que centrarme. Ya está. Chiquito, un placer haber hablado contigo y haber jugado. Ahora toca tryhardear. Nivel infinito. Chavales, directo, lo he dicho. Va a ser un directo de chill, ¿eh? Voy a estar ahí hablando con la people. De risas, montando el fondo. Sí puedo. Espero que no se líe. No puedo meter un cañón. Los clavos yo creo que pueden ir bastante bien. Clavos de cristal. Sí, la verdad que ese cañón aqua ahí me ha gustado, ¿eh? Cañón. El tuyo. El tuyo me ha gustado muchísimo. Espectacular, tío. Espectáculo de cañón. Los cañones van muy bien y los pinchos van regenerando. Esto mola. Esto mola. ¿Tengo ahí una de clavos? Ya. Hostia, pero los clavos pasan por ahí, ¿verdad? O sea, los globos. Sí. Sí, sí. Pasan. Y tanto que pasan. Mola. O sea, los que me mandan el juego van más rápidos que los que me mandan, tío. A ver, tú piensa que se dan una vuelta distinta. ¿Sabes lo que te digo, no? ¿Cuánto verde tienes? Me tienes que sacar seguro, tío. 1.530. Ya, pero en todos los mapas el camino corto es el que enviaste. Pues en este se dan más vueltas. Y no sé cuál es el percance, pero tampoco te creas tú que yo voy aquí hiper sobrado, ¿eh? Eh, rosas, 1.400 de verde. Vale, vamos muy a la pared. Parece el dinero primero y luego ya, ahí os dirá. Algo está pasando. Yo en este rompo los clavos, ¿eh? Faster production. Faster production, por favor. Venga, vamos a darle al botón porque esto es de locos. ¿Hola? ¿Podéis defender? Venga. Vale, tranquilo, hay buenos alimentos. ¿Cuántos barcos caben? Muchos. Vale. Bueno, eso de muchos. Wow. No tengo dinero. Vale. Al pelo. Si yo utilizo la habilidad de correr, igual. Hostia, ¿qué está pasando a mí en pantalla? Wow. Hostias. ¿Podéis matarlos? Hostias. Hostias. Wow, qué limpio. Algo ha ido, ¿eh? O sea, ¿es como doble tiro ese o qué? No lo sé, pero algo ha llegado. Y eso me ha gustado. Claro, tienes un montón de minas, ¿eh? Pero, ¿sabemos la diferencia entre el de 10.000 y el otro? Pregunto. ¿De minas? Sí. O sea, tiene una calavera, ¿no? Tan, tan. Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. A mí solo me caben dos barcos, ¿eh? No sé qué pasa. ¿En el medio? Sí. Eso me gusta muchísimo. Este lo vendo. Vamos a darle a este botón. No entiendo cómo te ha dado. Esto también hay que ponerlo. Aquí. Importante. No me cabe. Va. El pick. El pick. No me caben, tío. El pick del amor. Ahí está. Me sigue sin caber, ¿eh? Wow. Amazing. Nate, ¿cómo te han cabido dos arriba? Pues apurando el primero. ¿Apurando el primero dónde? ¿Arriba? ¿Cuánto verde tienes? Sí. A mí no me cabe, ¿eh? Pues el mapa es distinto, porque a mí en medio tampoco me cabe. ¿Verde? Verde tengo 4.000. Wow. ¿Y tú? A mí también. Hostia, las minacas que tengo en todos los lados, ¿eh? O sea, mi mapa no te da mucho pánico y miedo. Sí. Y además son calaveras. Las calaveras que hacen con la vida. O sea, revientan todo, ¿no? Y abajo te han cabido dos. Sí. Ahí sigue. Dos, cuatro. Eh, mi mapa da miedo también, ¿eh? Estas minas explotan. Hostia, pues... Renta igual, ¿eh? ¿Explotan el qué? Explota. O sea, cuando se van acabando, se van acabando. Y cuando lo petes, explotan. Ah, petan. Hostia, me gustan. Sí, son muchas, ¿eh? Me gustan. Tengo un cojón. Yo tengo el mapa cubierto. Creo que te saco, ¿eh? ¿El qué me sacas? Cositis. Hombre, pues algo sí que me sacas, está claro. De mobs. Es que las mobs son caras, ¿eh? Yo tengo bastantes. Las mobs son caras, vamos a ver. Bueno, a ver, eso de que son caras me río de lo que es caro. No, es caro, es caro. Estoy poniendo bastantes. ¿Cuántas tienes? Bastantes. Hombre, tendrás un número, ¿no? ¿Qué te lo dirá? ¿Ocho? Nueve. Bueno, pues tampoco te creas tú que me sacas aquí. Llevo cuatro. Hay que seguir. Igual salto de uno, ¿eh? Ocho. Puede ser. ¿Cuánto llevamos? No lo sé, pero poco. Esto, como sea un mejor de tres, me peta un huevo. Los petamos rápido, ¿eh? Sí, sí. Nos ha jodido. ¿Cuántas mobs tienes, Nick? Necesito saberlo. Hostia, nos tienes un cojón. Tengo muchas, ¿eh? Vale, ponemos un desastre aquí. Vamos, que miedo ahora mismo ninguno, ¿eh? Dios. Dios. ¿Te la juegas a hacer un ataque? Pregunto. No quiero. Se dio el... El que tire primero el dardo. Exactamente. Que tira la primera piedra. Que si empieza a borrar y te envío, no lo paras. ¿Tú crees? Sí, si no paras. Hay mucha traca, ¿eh? Si las mobs... Yo creo que lo paro. Aunque me mandes 20. Tal cual. ¿20 verdes sin las mobs? 20 verdes. ¿Cuánto verde tienes? Si las mobs... 5.500. Si las mobs no lo paras. Yo creo que sí. Los verdes no los pillas. Pero tú estás viendo mi mapa. ¿El mío? Mentira, miedo. El mío da muchísimo miedo. Pero yo tengo 24 mobs, ¿eh? Yo tengo 20. ¡Hala! Tu mapa da mucho miedo también, ¿eh? Venga, esto por aquí. Hombre, también te digo que yo llevo 7.000 de verde continuamente y no tengo dinero. O sea, al fin y al cabo, más pasta me he gastado. Eso está claro. Sí. Debería hacer yo más pasta. Pichipicha. Pichipicha. Vale. Vamos a cerrar. Es que puedo enviar a la hora verde y no me renta. Otro cacharro. Hombre, depende. Depende el no renta. Me envía el juego el mobs ese. ¿Cuál? ¿El verde? Ese pelín verde ese. Lo morimos. Lo paras fácil, ¿eh? Te lo digo que lo paras fácil. Un 30 mobs. Del tirón. Lo paras facilísimo. Yo no sé hasta qué extremo la suma renta, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Como que renta. Ah, que caben en el hielo. O sea, se pueden poner en el hielo. ¿Dónde? En el medio, claro. Yo lo tengo todo petado eso ya. Ah, mi... Por eso tu mapa da más miedo. El miedo psicológico. Puede ser equitativo también. Lo puedes llenar tú también. Sí, sí, ya está. Eh... Estoy flipando, ¿eh? O sea, yo no he recordado haber metido tantos cañones en mi p***a vida. No. Récord. Récord de cañones. ¿Qué me estás enviando? Nada. Esto... Tarda, ¿no? Es del juego, ¿eh? Tarda, ¿eh? Joder, que sí tarda. ¿En qué ronda es? En la 42 se viene un susto. Tengo que tener más, ma, que tú. Te lo prometo. 50. 52. No me caen más en tu mapa. 52. El friki del pixel te ha vuelto a ganar, ¿eh? Eh, vienen muchos, ¿eh? ¿Hola? Ah, me muero, ¿eh? Nada. Nada. ¿Desaparecen? Tienen que gastar 15 moabs. Desaparecen. Joder, las minas, ¿eh? Poco hace. A ver. Eh, escúchame. ¿Se pueden hacer ataques? Vamos a esperar a la ronda 42, a ver qué pasa. Venga. 42 se viene. Se viene el cacharro, ¿eh? Yo 36. 37 moabs. En el momento que explote... Guau. No viene nada. Esa es la 44, ¿ves? Guau. ¿Pero qué viene? Sigo gastando, ¿eh? ¿Qué es esto? Vale. Nada, sobrado, ¿eh? Guau, ¿no? Bien. Tiene que ser la 44, tío. Necesito meter uno de estos en algún lado. Qué locura. No encuentro un pig en ningún lado. Hostia, ahí viene. Eres un hijo de la gran... Toma. Cabrón. ¿Hola? Guau. Guau. ¿Cuánto dura eso? Eh. Tío, eres una mierda de persona. Eres una... No, yo todavía no lo he podido lanzar, ¿eh? Pop boost. Nada. Me muero, ¿eh? Ahora, ahora. Vale, ya está. Guau. ¡Hola, cómo explota! Guau. Se me ha ido la mano, ¿eh? Dando clics. ¡Hola, el pop este! El pop boost. Guau. Sí, sí. Guau. Batalla a muerte. Guau. Guau. Te van millones, ¿eh? Toma. Y a ti, a ti. Uf. Eso puede joder, ¿eh? En la boquita. ¡Hala! Pero si ya... ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Hala! ¿Cuántos verdes hay? Vale. Yo los verdes los defiendo fácil. Bien. Como que fácil. No los defiendes, ¿no? Pero no los defiendo. Me muero, ¿eh? No me quedan mobs ya. Guau. Me muero. Hostias. Que me llegan al final. Vamos. Cogemos un rojo. Ojo. Se te cuela. Se te cuela. ¡Eh! ¡Qué falso! ¡Sí! ¡Qué falso! No me lo creo. Humillado. No te estoy creyendo. Es una mentira lo que acabas de hacer. ¿Pero qué ha pasado? Hombre, se te han colado tres azules desde mi cámara. Tres azules a muerte. Mentira. Te lo juro. Vamos, chavales. Vivo glovillos. Con el gancho. Ha molado mucho, ¿eh? Ha molado mucho. Recordaros. Estamos en directo. Cambiando el fondo. En directo. De chill. Contestando preguntas. Risas. Nos vemos, chiquito. ¡Suscríbete al canal!